Tras la celebración del sorteo de emparejamientos de los equipos que participarán en esta nueva edición de las 48 horas de Fútbol Sala, los ocho grupos quedaron conformados de la siguiente manera. En el grupo 1 están Jenna Key, Marfer Tega, Frank Ortiz Peluquero y Wester Grimm. En el grupo 2 está compuesto por Rafael Díaz, Keiko, Coro y No te cabe na. En el grupo 3 se encuentran los Peques, River Zas, The Best Team y Curroneros. En el grupo 4 los Rejuntaos, Ara te digo, Vuelve la Laguna y Petacinaicos. En el grupo 5 se encuentran Sestao River, Los Puros de Glasgow, Liber Puma y Kalinas Junior. En el grupo 6 Huescoas, Los Kulikagaos, Friquitonas y Gitana Damecien. En el grupo 7, Cruceta, Rayo de Munis, Zampaboyo y Los Payos. Y por último en el grupo 8 están Yesterday, Chihuaca, La Barra y Artajo. Las 48 horas de fútbol sala comenzarán este próximo viernes 21 de junio a las 9 de la noche y se prolongarán hasta la jornada del domingo día 23. Los partidos se jugarán en el Polideportivo Municipal. Además de las 48 horas de fútbol sala, en ese mismo fin de semana se disputarán también las multideportivas que en su quinta edición contarán con diferentes disciplinas que se desarrollarán tanto en el Polideportivo Municipal como en el pabellón José Moral. Por otra parte, las 24 horas de fútbol sala, en las categorías Bebé, Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, se celebrarán los días 28 y 29 de junio en el Polideportivo Municipal.